¡Chicago 5! Dijo que mi puerta tiene que estar abierta Si vienes cuando vienes y yo su salida despierta Y me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida ¡Cierra la mía! ¡Hombre, quise saber! ¡Su padre, por dónde estás! Yo quiero tenerte corazón, yo quiero amasarte corazón Yo quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón